Bueno, seguimos con más información en este día lunes. Vamos a continuar. Esto ocurrió en el día de ayer por la tarde con el tren de la sierra, ¿no? Ya está hace un mes, un mes y poquitos días, porque recuerdo que el tren de las sierras en este nuevo tramo desde Valle Hermoso a Capilla del Monte se inauguró y comenzó a funcionar ya en forma normal para pasajeros unos días antes de las elecciones que fueron el día 19. Tiene que haber sido entonces que el tren comenzó allá por el 15 de noviembre, ¿no? Hace un mes, un mes y poquitos días. Bueno, y en el transcurso del tiempo, si bien ha funcionado bastante bien, podemos decir, ¿no? La gente lo aprovecha, turistas y los locales, para, bueno, transitar y tomar el tren para ir a Capilla del Monte o a La Falda, en algunos casos, algunos otros a Córdoba, pero sobre todo turísticamente. Bueno, pero en el transcurso del mismo ya ha habido varios accidentes de tránsito. Y en este último, ayer por la tarde, casi en el último viaje, descarriló el tren de las sierras a metros de la estación de Huerta Grande. Se salió de las vías y aparentemente por una piedra que allí había, según lo que me dicen un amigo que nos ha mandado estas imágenes justamente, que es Sebastián Campos. Bueno, lamentablemente tuvo que, bueno, asistir el personal de tren argentino para ponerlo en condiciones y después nuevamente seguir. Era el último viaje que hacía por la tarde en este día domingo, pero un nuevo incidente fue que descarriló en esta oportunidad el tren de las sierras. Y un par de días antes hubo un accidente con el mismo tren y un auto que chocó en pleno centro de la ciudad de La Falda, con un sandero, un vehículo sandero que se cruzó y, bueno, fue impactado por el tren de las sierras. Vamos a continuar. Esto fue tal vez lo más importante del fin de semana. Y estoy hablando de una institución de la cumbre que cumplió 60 años. Y los vinimos anunciando hace cuánto tiempo, fueron dos días de festejos. Lo principal fue el acto central que en vez del cuartel de los bomberos voluntarios se realizó en la Plaza 25 de Mayo, en la Plaza del Pueblo, con la presencia de autoridades a nivel provincial, de autoridades, por supuesto, municipales y todo el cuerpo bomberil. Allí estuvimos y vamos a compartir un compacto de lo mismo. Ante la necesidad de un cuerpo local, dieron forma al Centro Educativo de Protección Civil y Forestal. Y allí es que nace esta chispa que aún sigue ardiendo en el corazón de cada uno de los integrantes de esta enorme institución. Por ello, por los que continuaron, por los que ya no están, y por los que hoy son y con orgullo mantienen este legado de vocación y servicio, iniciamos el acto protocolar en conmemoración al 60 aniversario de la Asociación de Bomberos Voluntarios de la Cumbre. Está el presidente y vicepresidente de la Federación de los Bomberos Voluntarios de la provincia de Córdoba. También de la Policía de la Cumbre está el oficial ayudante Juan Molina. Agradecemos también a los miembros y autoridades de todos los cuarteles de bomberos que nos acompañan. Bien, muchísimas gracias. El jefe de sección, sargento y ayudante, Francisco Heredia, realizó la presentación. La formación ya hará entrega en la misma con la cantidad de efectivos formados. Así, de esta manera, la jefe del Cuerpo Activo saludará a los integrantes de la formación. El presidente saludará a los integrantes también de la formación. Formación, 15 y 7. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Así, lo estamos esperando entonces al reverendo Jorge Rodríguez, si está con nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te pedimos, Señor, que derrame tu bendición y tu gracia sobre estos hermanos bomberos, que los bendiga, los protejas, que puedan sentir siempre tu presencia. Y en este jubileo de los 60 años, bendice y protege los permanentemente y a todos los que han formado parte de este cuartel. Te pedimos que bendiga aquí todos los presentes, concedele tu bendición y la protección de Dios y de la Santísima Virgen, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Podemos quedar en paz. Por el trabajo realizado a la Comisión, el trabajo que también realiza junto al Cuerpo Activo de Bomberos, el trabajo mancomunado que podemos hacer, creo que es importante para nuestra comunidad. Así que simplemente hacerles llegar esta salutación, felicitarlos por este nuevo aniversario, estos 60 años de dedicación y trabajo por nuestra comunidad. Mucha emoción y quiero agradecerles a todos que han seguido esta tarea después de tantos años y con mucho éxito. Gracias por su dedicación y su trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias, Susana. Fuerte la plaza para ella. Un legado familiar, Jorge. Es cierto, eso. El esfuerzo invalorable que demuestran en distintos hechos que suceden y que están al servicio de la comunidad y del pueblo, demostrando su grandeza y su corazón. Manifiesto a cada instante la dedicación, el esfuerzo para proteger a toda la familia en general, llegando al punto de poner en riesgo sus vidas. Por ello, y en uso de sus atribuciones, el Intendente Municipal de la Cumbre decreta, artículo número 1, declarese de interés municipal. El sexo agésimo, sexo agésimo aniversario de la Fundación del Cuartel de Bomberos Voluntarios de la Localidad de la Cumbre, artículo número 2, bríndese a través del Departamento Ejecutivo todo lo atinente al mejor desarrollo de la celebración. Artículo número 3, comuníquese, públíquese, dese copia a los organizadores al registro municipal y archívese. Dado en el Departamento Ejecutivo de la Municipalidad de la Cumbre, a los 14 días del mes de diciembre del año 2023. Fuerte el aplauso por el decreto generado por la Municipalidad de la Cumbre. Muy bien, muy bien. Bueno, parte del acto le estamos presentando en esa tarde muy calurosa aquí en la Plaza 25 de Mayo. Esto ocurrió el pasado viernes, viernes por la tarde, después a las 6 de la tarde. Con la presencia, como les digo, del Presidente de la Federación de Bomberos de la Provincia de Córdoba, quien tenemos su discurso, la nota que le hacíamos, el discurso del señor Presidente de la Comisión Directiva, Mariano Carmini, así que ténganlos paciencia. Pero quiero presentarles esta nota que hacíamos al final de todo también con los hijos de Sigfrido Cerser, el fundador justamente de los bomberos voluntarios que están cumpliendo 60 años. También tuvo mucho que ver Sigfrido con la creación de la Federación de Bomberos de la Provincia de Córdoba. Como les digo, una nota muy interesante, presten atención. Bueno, yo soy Federico Cerser, hijo de Sigfrido, que fue uno de los fundadores del Cuerpo de Bomberos de la Cumbre. Y bueno, mi viejo dedicó todos los últimos años de su vida a la pasión que tenía y la vocación de servicio. Junto con sus colegas del Rotary Club lograron formar este Cuerpo de Bomberos y con otra gente, no de Rotary, sino gente de este pueblo. Y bueno, y de eso ya han pasado estos 60 años. Y lo que recuerdo es que mi viejo no había noche, día, hora, sonaba la sirena y ahí partían. ¿Ese recuerdo tiene usted de niño? Yo tengo recuerdo de eso. No era tan niño, ya era un niño crecidongo, porque ya tenía 20 y pico de años. Pero bueno, sí, el recuerdo es ese, ¿no? Es decir, de la vocación y de la generosidad en el tiempo, como la tienen todos los chicos y los bomberos que están ahora. Que brindan, los bomberos brindan lo más caro que tienen, que es su propio tiempo y el tiempo es vida. Y hacen el sacrificio de dejar a sus hijos, su familia, su descanso. Nosotros trabajamos 8 horas y nos vamos a nuestra casa a descansar. Los bomberos suelen a la sirena y están días sin volver. Así que bueno, es un gran honor pertenecer, haber sido invitado a esta celebración de los 60 años de este Cuerpo de Bomberos. Y espero que sigan creciendo mucho más. ¿Usted en la oscuridad, dónde reside? Yo resido en Córdoba y ejerzo mis funciones en Córdoba. Bueno, gracias. Vamos a hablar con la vecina de la Cúmbre. Me gustaría que se presente, que nos cuente todo lo que pueda usted. Yo soy Susy Catalano, Susy Scherzer de Catalano. Hija de Don Cifrido, a quien hoy le rindieron un lindo homenaje, muy emocionante. Y la verdad que sus últimos años fueron dedicados casi a full a sus nietos, que eran chiquitos, mis hijos y los hijos de mi hermano. Y a los bomberos, 100%. Fue una excelente persona y mis recuerdos de toda la vida, que fue excelente padre y excelente persona. Y esto de que se los sigue homenajeando, que él siempre nombrado por todo, incluso por la Federación de Córdoba. Claro, él, la verdad que yo no lo había recordado, pero fue fundador de la Federación de Córdoba. Y creo que también fundó varios equipos de bomberos después de la cumbre. Pero bueno, estos homenajes son muy emotivos, traen muchos recuerdos. Y lo que más me gusta, y les estoy agradecidísima, a todas las comisiones que hubo y a todos los bomberos que pasaron por este cuartel. Porque cada día está mejor, son más, tienen mejores equipos. Y lo siento como un gran homenaje. De donde esté mi padre, debe estar orgullosísimo de su cuerpo de bomberos. Bueno, muchas gracias a ambos. Bien, la palabra de Susana, también de Federico. Son dos, son los hijos de Cifrido. Susana vive acá en la cumbre, es una vecina nuestra. Y estoy seguro que muchos de ustedes, vecinos de nuestro pueblo, no sabían que Susana era hijo de Cifrido. Y que no le gusta mucho hablar, pero pudo sí dialogar con nuestro medio. Y nos relate un poco lo que ella vivió cuando Cifrido, esa pasión que tenía con el tema de los bomberos. Así que bueno, fue un acto realmente muy emotivo y donde nos va a quedar mucho pendiente para mañana. Y por la noche del día sábado, bueno, también se hicieron una serie de festejos, donde estuvimos acompañándolos, también disfrutamos de la fiesta. Así que, ténganos paciencia. Todo eso en el transcurso de la semana. Lo que quiero irme ahora, antes de ir a la pausa, recordando en este día, también glorioso para argentino, que pasaba hace un año justamente, ya estuvimos disfrutando algunas imágenes de estos festejos de nuestra selección argentina campeón del mundo. Y con estas imágenes nos vamos a una nueva pausa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Las mejores marcas de deportes están en la Cumbre Sport. Adidas, New Balance, Topper, Puma, Reebok, Adnice, Kappa, Converse, Ree, Montagne. Tenemos calzas deportivas, joggings, mallas, camperas, buzos, shorts y remeras de las mejores marcas de deportes. Contamos además con todos los accesorios para el gimnasio y el deporte. Colchonetas, bandas, mochilas, pesas, raquetas de tenis, paletas de pádel, pelotas de fútbol, rugby, básquet y volei. La Cumbre Sport, solo primeras marcas. Vivero forestal de especies nativas San Rafael. Producción de árboles y arbustos propios del bosque serrano. Algarrobo, molle, orco quebracho, espinillo y muchas variedades más. Banco de semillas recolectadas y acondicionadas en el lugar para ampliar la superficie sembrada. Producción de lombri compuesto, de materia orgánica y con lombrices rojas californianas. Vivero forestal de especies nativas San Rafael. Avenida Sabatini sin número, complejo Cerro Uritorco. Atendemos de lunes a sábado de 10 a 14 horas. Sanos es una red nacional de servicios médicos con más de 20 años de experiencias y llega a La Falda con su nuevo centro médico y servicio de emergencias, urgencias y traslados sanitarios. Sanos y La Falda cuenta con guardia médica 24 horas, amplia gama de especialidades médicas, laboratorio de análisis clínicos, diagnóstico por imágenes y farmacia propia con atención a todas las obras sociales. Asociate llamando al 03548 425 892 o a través de nuestra web sanos.com.ar Sanos, tu salud en buenas manos.